¡Cuatro, seis, dos, uno! Así que se merece todos estos triunfos. Seba Miranda, debe ser el segundo, el capitán de Vortex Cycling, que también te lo mencionaba. Sebastián Moreno Miranda. Este es un corredorazo, compadre. Este corredor tiene un estilo, una técnica. Un corredor muy completo, sube muy rápido, baja muy bien. Y hoy en día lo tenemos un poquito, si bien sigue compitiendo en el alto nivel, hoy en día Sebastián Miranda está dedicado más a lo que es el entrenamiento, a su tienda, a su público. A su público me refiero a sus alumnos y a la gente que lo sigue. Así que ha hecho una muy buena historia.